Doctora, desde la perspectiva de trabajo de esta secretaría, ¿cómo se están sumando para el tema de construir las nuevas casas? ¿En qué papel juega tan importante, por supuesto, esta mirada científica? Pues mira, lo primero es buscar asesoría para la autoconstrucción. También, pues de lo que nos tocó detectar en Huichilac, encontramos de manera recurrente fallas en la construcción. Son personas que construyen ellas mismas o que contratan a trabajadores de la construcción que no han tenido la formación adecuada. Entonces, de la mano de Unidos por Morelos, que nos va a apoyar con material, estamos buscando asesores en autoconstrucción. Vamos también a repartir manuales de autoconstrucción y dar talleres de seguimiento. Creemos que, independientemente de la coyuntura del sismo, es muy importante que la gente construya sus viviendas bajo una estructura que le permita soportar estas cosas. Y creo que ese es un tema lamentablemente recurrente en el cual muchas veces, pues bueno, vemos incluso que dejan las varillas. Cuando tengo oportunidad, voy a hacer una loza y hacer un segundo piso y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces no se tiene ese respaldo para tener una construcción sólida de acuerdo ahora a estas situaciones que estamos viviendo. Y más cuando surge un imponderable como lo que pasó hace ya cerca de un mes, a dos días de que cumple un mes del sismo. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, hay reglas básicas que son fáciles de seguir, no implican una inversión adicional. En realidad es otra forma de hacer las cosas. Ahí, pues vamos a comenzar la próxima semana un acompañamiento personalizado de cada uno de estos 380 familias que tenemos identificadas para llevarles una copia de un manual de autoconstrucción y los que requieran asesoría estamos apoyándonos en diferentes escuelas de arquitectura para que nos acompañen a darle capacitación personalizada a estas personas.